Hermanos, vamos a orar. Hoy vamos a pedir especialmente por la conversión y la unidad dentro de la Iglesia Católica. Señor, Tú oraste al Padre Celestial poco antes de padecer y como una ofrenda de Tu propio corazón. Tú oraste pidiendo el don de la unidad para nosotros. Jesús, bendito Jesucristo, estas fueron Tus palabras. Que todos sean uno, como Tú, Padre, y yo somos uno. La unidad. Y añadiste que todos sean uno para que el mundo crea. Señor Jesús, Tú vinculaste la eficacia de la evangelización con el don de la unidad. Allí donde hay unidad, el mundo cree. Allí donde no hay unidad, la fe tarda, se disuelve, se pierde. ¿Y qué vemos, Señor, en nuestro tiempo? Graves divisiones. Gravísimas divisiones. Entre cristianos de Oriente y de Occidente, ortodoxos y católicos solemos decir. Encontramos división entre protestantes y católicos. Encontramos infinidad de divisiones dentro de los protestantes. Pero ahora, Señor, si nuestra mirada se posa en nuestra amada iglesia católica, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos también tensiones, acusaciones, descalificaciones. Supuestamente con una buena intención. Hay quienes descalifican a los conservadores o a los de tendencia conservadora. Porque dicen, eso no sirve para evangelizar, eso no llega a los jóvenes, eso no resuelve ni alivia la situación de los pobres. Hay quienes descalifican las iniciativas de los de vanguardia o progresistas, diciendo, ahí se ha perdido la fe, eso no es el evangelio. Eso es una traición al Señor. Es posible que haya alguna razón en lo que dicen unos y otros. Pero se nos está olvidando que la claridad no debe reñir con la caridad. Y lo mismo, que la caridad no puede ser un pretexto para quitar la claridad. Señor, qué difícil es encontrar las dos cosas juntas, caridad y claridad. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil encontrar a aquellos que quieren permanecer fieles al evangelio, pero que al mismo tiempo reconocen el paso del Espíritu y se dan cuenta que la iglesia está llamada al mismo tiempo a permanecer y a crecer. Qué difícil es encontrarlos. Y por el contrario, qué fácil y qué frecuente es encontrar obispos que atacan a otros obispos, cardenales que hablan con dureza del Papa o de otros cardenales. Sí, necesitamos franqueza. Sí, necesitamos claridad. Pero no podemos hacer de las tensiones de la iglesia un festín para el demonio. No podemos hacer de la sana discusión una especie de feria de excomuniones. No podemos hacer de la necesaria diversidad una especie de carnaval de sectas. Señor Jesús, compadécete de tu pueblo por el que tú derramaste tu santísima sangre. Compadécete de tu pueblo, Señor, y otórganos la deseada unidad. Que tengamos la capacidad de aprender unos de otros. Que tengamos la capacidad de corregirnos fraternamente unos a otros buscando siempre la mayor fidelidad a ti y la mayor gloria de Dios. trae un viento nuevo, Señor. Trae un viento nuevo de conversión, de humildad, de sencillez, de caridad. Danos esa capacidad de escucharnos y de comprender en qué tiene razón el otro. A veces se dice que son tensiones en la curia del Vaticano, tensiones en Roma. Pero va uno a mirar y hasta en las parroquias más pequeñas y más humildes también hay esas tensiones. Y está la señora fulana que no se entiende con la señora sutana y que prefiere no estar en el comité de la señora mengana. Y entre sacerdotes muchas veces hay también graves tensiones que terminan en descalificación. Cristo trae, te repito, trae, te suplico, un espíritu nuevo de humildad, un espíritu nuevo de conversión, de escucha profunda, no superficial, de escucha profunda. Esa escucha que nos permite reconocer en dónde está el querer de Dios. danos esa escucha profunda, Señor. Pero también junto a ese don tengo que suplicarte. Aparta de nosotros esa tentación tan horrible y tan morbosa de estar viendo como si se tratara de una pelea de gallos, a ver cómo éste ataca, cómo el otro se defiende, el secreto que éste logró sacar, mira lo podrido que estaba ahí y muchas veces junto con el necesario espíritu de reforma porque se requiere, hay un gusto, un gustillo pútrido, un gustillo morboso por el escándalo y por tomar partido y por tener uno la certeza de que uno es el que está bien y todos los demás están mal. ¿Cuánto daño nos hacemos con eso, Señor? Perdona a tu pueblo, yo te suplico, Jesús. Perdona a tu pueblo y condúcenos. Llévanos, Señor, por el camino de la conversión. Perdona a tu pueblo y llévanos por la conversión para encontrar toda la riqueza que el Espíritu Santo quiere dar en este momento a la iglesia. Recibe nuestra oración filial, convencida, creyente por la persona del Papa, por nuestros obispos y sacerdotes, recibe nuestra oración como dice este vestido que tengo puesto tú eres la verdad y el camino y la vida. Que nos acerquemos a ti, que volvamos a ti y que de ti recibamos el camino, la verdad y la vida. Amén.